Estoy 100% convencido de que todo hombre en la faz de la tierra en algún momento de su vida se sintió o se siente en un completo vacío, solo, destruido, preocupado y estresado por su futuro. Hace poco estuve conversando con una compañera y le comenté sobre cómo me había independizado a los 19 años, el trabajo que me costó valerme por mí mismo ante una sociedad tan cara y tan dura como la que es la sociedad que tenemos hoy en día. Le comenté cómo empecé solo, con ayuda de muy pocos la verdad, a construir mi camino y a construir mis bases de lo que hoy soy y de lo que mañana quiero ser. Y estábamos hablando acerca de cómo yo me independicé, de cómo conseguir una casa obviamente arrendada en una ciudad ya que yo vengo de un pueblo, donde cada cosa que he conseguido tales como vehículo personal, accesorios para la casa, ya puede ser una lavadora, una nevera, estufa, bueno, cama, todas esas cosas que se necesitan en la casa. Me han costado muchas horas, incluso meses de esfuerzo, sacrificar unas cosas por otras, estar tan justo económicamente en el mes para poder conseguir todo eso. Y cómo eso para mí ha sido un gran logro y todo eso sin dejar de estudiar y sin dejar de formarme para ser mejor persona. A lo que ella asombrada comentó, wow, te pasó como a mí, yo también me independicé a los 19. A lo que yo contesté, cuéntame, ¿cómo hiciste tú? Siendo una mujer sola, te puede costar de pronto un poco más de trabajo, ya que para algunos trabajos no puedes estar aplicada o no puede ser tan fácil conseguir trabajo como un hombre. ¿Y saben qué me contestó? Me dijo, sí, cuando salí de la casa de mis padres para irme a vivir con mi novio, fue muy duro. Con mi novio. O sea, ¿sí saben a lo que me refiero? Obviamente, ella todo esto me lo dijo bajo el contexto con su novio. Su novio era el que trabajaba, su novio era el que aportaba la estabilidad económica, era el que aportaba los ingresos, todo. Ella simplemente se había ido a vivir con su novio. Yo no sé si le llamaría eso independizarse, la verdad, yo creo que le quedaría mejor. Me cambié de casa o me salí de vivir con mis padres. Creo que ese sería el nombre correcto para esa situación. Pero entienden el punto. Y no estoy diciendo si eso está mal o bien, pues yo no soy quien para juzgar. Qué bueno que ella pudo salirse de casa de sus padres y pasarse a vivir con otra persona con ayuda de alguien. El punto es que después de toda esa conversación, yo me puse a reflexionar sobre cómo los hombres, la mayoría de las veces, la tenemos muy, muy, pero muy difícil. Y yo entiendo que esto puede ser muy frustrante, sobre todo para aquellos que como yo buscamos salir adelante con un sueño o con un proyecto. Yo entiendo, esto puede ser muy frustrante, la verdad. Y es precisamente por eso que hago este video. Este video va para ese hombre que se come sus problemas solo, que no se mete con nadie y que está día a día luchando para ser una mejor persona y una mejor versión de sí mismo. También va como una especie de guía para ayudarte a encontrar tu camino en esta vida, a ser feliz, para ayudarte a entender que todos tenemos un propósito. Y para facilitarte el camino a encontrar ese propósito de vida, para que le pongas salsa. Y veas que no estás solo, que como tú, vemos muchos que estamos en ese proceso también. Y es que como ya mucho se ha tocado en redes y en el entorno social, se dice que el valor de un hombre depende de la capacidad que éste tenga para proveer. En ese proveer va todo. Proveer economía, proveer mantenimiento, proveer estabilidad emocional, proveer estabilidad económica, proveer estatus, etc. Lo cual para mí está mal visto, porque por el solo hecho de ser humano ya tienes un valor como tal en este mundo. Lastimosamente no es suficiente para la sociedad actual. ¿Cuánto debe ganar un chico al mes y qué auto debe tener para salir contigo, amigo? Este, unos 10.000 leyes semanales y un camaro, ZL1. ¿Cuánta plata necesita un hombre para salir contigo? ¿200.000 para una salida o algo así? O sea, tampoco tan caro, pero tampoco que seas pobre. ¿Como 200? ¿200 para la primera cita? Sí, pues, si me quieres llevar a la feria. Y en la búsqueda de tener este valor, son muchos los obstáculos que hay que superar. Como por ejemplo, no tener un objetivo claro. El hecho de no saber qué hacer con tu vida es un limitante muy importante para tu crecimiento personal. Saber que los días pasan y pasan y no estás construyendo nada, no estás sentando bases para un proyecto, o que simplemente estás viviendo en piloto automático, es la cima de lo que impide tu progreso como hombre. Pero, hey, 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 tranquilo, tranquilo, no es el final. Yo te voy a dar herramientas para que sepas descifrar cuál es tu objetivo en este mundo. Así que, vamos. Primer punto. Haz una autoevaluación. Tómate el tiempo para saber en qué eres bueno, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, qué actividades disfrutas, qué te inspira, qué te motiva, bro, algo, algo debe haber allí. Segundo punto. Explora tus pasiones. Dedica tiempo a probar diferentes actividades, tareas, estudios, yo qué sé, de explora, explora. Conoce por aquí, conoce por allá, sal. Puedes realizar cursos en línea o simplemente explorar nuevas áreas de interés en tu comunidad. Tercero. Habla con tus amigos. Habla con ellos. A veces las personas que te conocen bien pueden ofrecerte ideas para que te ayuden a conseguir tu proyección de vida. A veces uno no sabe, pero el parcerito de al lado dice, este mal es bueno en esto y le da, le puede dar, ¿por qué no? Cuarto. Ojo que esto es muy importante. Trata de definir metas a corto plazo. En lugar de enfocarte en buscar un objetivo único en la vida, empieza por pasos pequeños. Así mismo vas viendo qué te gusta y vas viendo qué tan bueno eres desempeñándote en X o Y cosa. Pero date el espacio de probar diferentes cositas, establecerlo en metas pequeñas. Quinto punto. Ser flexible. Uno tiene que reconocer que uno siempre no está pensando, siempre no está queriendo lo mismo. Las mentalidades cambian así como cambian las personas. Cada vez es un mundo y lo que te gustó hoy, mañana puede que no te guste. Dale tiempo a las cosas que se van adaptando. Puede que antes te gustaba yo que sé jugar mucho fútbol, era muy bueno en el fútbol y ahora eres muy bueno como entrenador personal. Y eso es tu pasión, eso es lo que te gusta. Sé flexible, hombre, no te me estreses por eso, sé flexible. Sexto y último punto. Busca motivación. Busca inspiración. Leyendo un libro, viendo un video, siguiendo a tu influencer favorito, yo qué sé. A veces la motivación puede venir de donde menos te lo esperas. Recuerda que el buscarle un objetivo a la vida no es algo que sea de inmediato. Eso es constante, es lento, es de progresión. No te frustres, no te desesperes. Solo mantener una actitud óptima, mantener una actitud de exploración y de interés. Ya superado el primer obstáculo, vamos a superar el segundo. ¿Cuál es el segundo bache? Compararte constantemente con los demás. Inspirarse en ídolos y modelos a seguir puede ser una excelente fuente de motivación. ¿Por qué no? Está bien que quieras ser como tu marido Andoni, como Elon Musk, que quieras ser como Mr. Beast, cualquiera de esos personajes. Está bien que quieras ser incluso hasta como Goku. Sin embargo, la comparación con estos puede tener efectos negativos y altamente frustrantes por las siguientes razones. Número 1. Diferencias individuales. Cada persona es única, con diferentes habilidades. Bueno, para unas cosas, más malito para otras cosas, pero todos somos diferentes. Lo que funciona para ti puede que no funcione para mí. Todas las personas nacemos con circunstancias y en situaciones muy diferentes. Número 2. La percepción totalmente distorsionada. Recuerda que en las redes las personas siempre muestran su mejor cara, su mejor perfil, su mejor foto, su mejor ángulo. Recuerda que si te comparas, yo qué sé, por lo menos con tus ídolos fitness, ellos mantienen bombeados, mantienen bajos de porcentaje de grasa, mantienen con las mejores luces, las mejores cámaras. Y esa foto en la que se ven así bien, cabrones, la verdad es que es muy diferente cuando te topas con ellos en la vida real. Así que no alteres tu percepción. Tercer punto negativo. ¿Cómo afecta a esto a la autoestima y la autoaceptación? Compararse constantemente con los demás puede minar la autosuficiencia y con esto destruir la autoaceptación. Y esto va a generar sentimientos de insuficiencia. Es importante reconocer el valor propio sin depender de la comparación con los demás. Así que eso no va. En lugar de compararte con tus ídolos, mejor toma su ejemplo como motivación para dar ese plus extra de ver hasta dónde puedes llegar tú. Tómalo como ejemplo. No te compares. Inspírate en las cosas que ellos han logrado. Tú puedes ser de pronto alguien como ellos, tan exitoso, igual o incluso superior a ellos. El siguiente bache a superar es que no estás invirtiendo lo suficiente en ti. Rey, hay que quererse uno mismo, hombre. Hay que ir al gimnasio. Recuerda que el cuerpo es el reflejo de lo que uno hace, de tus hábitos. Con un cuerpo chueco no puedes construir tu sueño, bro. No puedes construir tu imperio. No puedes lograr lo que quieres lograr con un cuerpo mal. Con la salud precaria, nada, nada. Ve al gimnasio, bro. Tiro la vena. Duerme bien. Cuídate. Cuida tu piel. Toma suficiente agua. ¿Qué? ¿Qué más que no te hayan dicho los demás? Cuídate. Hay que invertir en ti. Tu cuerpo es lo que te va a permitir moverte, hablar, expresarte, ayudarte, llevarte a cumplir tus objetivos. Y si no lo estás cuidando, bailas. Y el último punto, pero no menos importante, aléjate de las malas mujeres y de las malas relaciones. Aquellas que te están generando estrés, que te están generando ansiedad, que no te dejan dormir, que tú sabes que te están generando una inseguridad porque ella salió a las 3 de la mañana, no regresa, no contesta, se supone que es tu novia, se supone que te cuida, se supone que te respeta, pero salió de fiesta y no contesta. No sabes nada de ella, eso te está generando una incomodidad que no te deja crecer, aléjate de todo eso. Concéntrate, céntrate en ti, focus, focus en tu objetivo que yo sé que si cumples todos los pasos anteriores, tú lo vas a lograr. Pero lo más importante a entender es que la vida es bella. Sí, a veces hay situaciones difíciles, un poco complicadas, que uno cree que se le salen de las manos, que uno cree que ya se le va a acabar el mundo, pero... Si un videojuego es fácil, aburre, aburre mucho. Así que, piensa en eso. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho!